Yo no voy a sentar, si, vayas a sentar, siente. Si, porque un poquito de atraso los estabas en la casa. Si, pero usted sabe como he andado yo. Yo he andado decepcionado. Amorito, yo te amo. ¿Que yo no se va a ir? Es que yo no me había ido, mi amor, y no le estoy diciendo que por donde la prima andaba. Y usted que me ha dicho eso, pues, o por que andas yendo a hacer esas ideas? Mi David me dijo que usted le ha dicho que ya no me quería y que si vete la casa y agarra una ropa y pues. ¿David le dijo eso? Si, pero... ¡Qué bichito! Pero es de veras, de veras. Yo no he dicho que ya no lo quería y que me vete la caja. Yo en ningún momento le dije eso. Gracias a Dios. Ese David se lo inventó. Es que es bichito en el tubo, cacho. Es bichito labioso y medio, mentiroso, boludo. ¿Qué? No tengo el plurias. Usted sabe que lo quiero mucho, mi churrito. ¿De Santo Domingo? Si. Santo Domingo. Ay, mi bombón de colombino. Y después, ¿ya no voy a tomar ya? Ya no, ya no lo quiero ver por otro lugar. No, ya no. ¡Venga, aparele! No lo voy a estar tomando. Este Juan yo no sé que haces. No, si, yo voy a aventar esto, pues. Y bueno, pues. Si. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, pues? ¿Para tirar esto? ¿Cómo que va a ir a tirar eso? Si nos ha costado 25 bigotes. ¿Y cómo va a ir a aventar eso? Yo no. No molestes. Si no tengo nada más, yo no voy a entrar. Pues si. Yo le voy a entrar. Yo le voy a entrar. Ay, yo le voy a tomar. Solo le voy a tomar. No. No, Juan. Él ya no. Es que él no va a tomar, va. No. Es que a él no le gusta, pa. No, a él no le gusta. No, a él no le gusta. No, a él no. No. Y así le hace, Juan. ¿Ah? Él le va a tomar. No, pues, entonces. Está bueno. Yo me voy a echar mi, mi traguito. Sírvanlo, porque yo no sé cómo se hace. No. Ahorita le voy a enseñar. Ya está bonita tiene. Sí, a su pequeña. Sí, a su pequeña. Él le ha prestado otra, con la de él no puede tomar. No, tengo que como que te mojarra. Y pequeña va a ser. Puro coquito. Juan, no tomes, Juan. Voy a hacer por este caso que yo soy el ángel bueno. No tomes. Aparta a ti que es satanás. ¡El ángel bueno! No tomes, Juan. Deja, Mariela. Deja. Este es el negro, ve. Sí, el negro. Él es negro. Miren, pues. Hay cosas en la vida que nunca nos han aprendido, va. Y estas cosas se aprenden. ¿Cómo se hace para...? Háganme... Se hace todo listo. O sea, te agarra el vaso y... Vene. ¿Qué dios que me iba a tomar? Solo enseñándole esto ya a este en alfabeto. Eh, pero... Creo que los ojos así le ponen todo chipotón. Mmm... Y si así se le ponen miel y a usted cómo la va a poner, Juan. No debería de tomar. Es que sí. Voy a tomar agüita, ¿yo? Vale. Y... ¿Y esto? Para calentar la sangre, mamá. Que ahí me den un beso, mene. Ya. ¿Yo para qué? Para quitarme el sabor. ¿Me puedo servir? Sírvame un... Sírvame. No. No, sírvame. Ustedes sírvame. Yo le voy a servir a Quintariz porque usted ahorita está en mi casa, pa. Ahorita está en mi casa. No es más bonito para ir. Yo no, eh. Usted sí, pero yo ahorita quiero probar. Espere. Y que te manda mucho eso. No, hombre, sírvame. Es una copadita. Una copadita. Una copadita. ¿Ah, sí? ¿Yo solo? Pues sí, dele. Como que está tomando agua. No estoy diciendo que no tome, Juan. Ahí está, mene. Rojita le está poniendo la cara, mene. Mene. ¡Colorada! Él no me dijo que era pura hueita de coco. Sí, sí. Es pura hueita de coco. Venga, cliente, hombre. Ay, yo le contaba yo la primera vez que me echaron las copadas. No, hombre. ¿Cómo se le ponía? Puro trompo. Brincaba. No es malo esto que me tome un poquito de agua. No, no, no. ¡Coloradito está mi muchacho! ¡Este es mi muchacho! ¿Ves? Venga, por acá. Este es para que no le vaya a regresar de algún lado. Estos trucos que uno aprende, mene. Estos trucos. Estos trucos que uno aprende. Esto le mata a uno. Sí, sí. No, hombre. Siente. Nada, nada. Ya no siento nada, tío. No, hombre. Hay más. Todo modo yo le voy a botar. ¿Cómo lo vamos a mandar? Es que son... ¿Ah? Mariana. Ya lo tomes, Juan. ¿Cómo crees que lo vamos a mandar? Ya está todo chapudo, mene. Esto es... ¿Y siéntame el último? ¿El último? ¿El último? Uno más. No hay ninguno, pues. ¡Ah! Estos grandes, Juan. Estoy sintiendo algo en las orejas, eh. Siente como caliente, ¿verdad? Caliente, siento. Un poquito. Yo creo que quizás usted... Usted no... No lo... Como este volado se agarra, es más o menos así, ve. ¿Qué le enseñó a tomar? ¿No? Enseñándoles todo como ahí. Ah, pues. Se le va a un trago. Un trago, un trago. Se le va a... Me va a servir el mío, Dios. Se le va a un trago por más lado, imagínese. Esta puta, ella sí le hace un chulo, eh. Sí. Se va a tomar todo, Juan. Aprenda, eh. Se va a tomar todo, Juan. Aprenda a ti este volado, eh. Yo lo voy a tener aquí. Aquí está otro. Esquín grave. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, pues ni se le ven tan grande los ojos, mire. Ya jugó. No, yo creo que le va a poner más... No, yo creo que le va a poner más... Mi chico, tu cre RPG. ¡Ay, Rey! Juan. Sí que se está sintiendo mal. Voy a ver qué es la reacción de ese día. ¿Tengo esto o qué? Está bien calmado. Está bien calmado. Hay el botón ya, Juancito ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente viejo? Me siento, yo me estoy sintiendo bien ya Juan, Juan Juan Ya notó Este es un dietero como Pobrecito, a mí me da lápiz No, hombre, María Lágrida Y no, aquí está, espesar Pérez Pérez, espesar en mi casa Toma, ya este poquito Como que es fresco lo agarra Pérez, Edos, mañana, Juancito Sopa de bolo le van a hacer Mariela Mariela Ya viste hoy no había algo ácido Un tomate o algo Ah, usted que me voy a tomar Un tomate si quiere Si, algo ácido por ahí Mira Hasta el jopatillo, hasta el jopatillo Dado Ay, si ¿Cómo lo haces? ¿Paya? ¿Limozita ahí para tener? Mie, mie Eh, chale un chorrito, Rene Sí, gente siempre dice aquí está en mi casa La Mariela Sí, ahí vino ya la Mariela Aquí está en mi casa La señora es bien guapa Yo le dije, Juan Ay, pues ¿Qué tú fue? ¿Qué yo le agarro? ¿Siete? Ella es bien guapa Sí, sí Me gusta a las mujeres A mí también Guapa, con el vestido Chula ¿Siete después? Chula, pues lo voy a amarrar No, yo le agarro Vente, ahí está la silla Ahí está la silla Ahí está la silla Entérame, señor Vente, chulura Vaya, pues No, pierde la puerta Y de entre más Y el vestido puede llegar a Rafael Juan 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 Ya está aquí Yo quiero música Ah, cante una canción Tepe, cante una canción Cante, cante Es que yo te quiero Tanto, tanto Tanto Ah, super Y la maneja esa Para describirlo mucho Que te Eso le es No, besito Ay, pues Ay, yo le voy a quitar La vieja Pero a ver a quién A quien no, hijo Ay Cuéntame ¿Qué le dice pues? Ey, Juan, mire Mucho de eso No, ya no vuelva a traer a Juan A tomar aquí Yo creo que ni los ojos Abre, tiene la luz Más una bolsa 30 Marielita Venga, pues ¿Qué haré? Déjame quearle con tu vieja No trae así los ojos, pues Puro ojo de chivorcado Esa pena tuve Juan, tranquilos Hombre Venga, pues Voy a platicar con usted Pero Juan, chulo Juan, chulo ¿Qué es que un pájaro pidiendo comida? Este hijo de Lule No, déjame Te lo voy a dejar No, muchos Y hubiera sabido que así iba a estar No, no lo dejó Yo le dije Juan, Juan Juan, mire Juan Hombre, tranquilo, Juan Que lo voy a dejar Venga Lo voy a dejar Venga No, ya no, Juan Ya, no hay hambre Juan Tranquilo, Juan Este le agarró feo Miren, miren Miren, miren Puro friquito australiano Va, ya subo, Juan Ya subo ya Ya se acabó Párese, Juan Párese Ya subo Párese, bote Y mandó pisto Párese Juan Ya, no, Juan Sí, sí Sí, sí Sí, ya andaba El pisto que estaba en la mesa Llevaba ya Dijo Ya, miren ¿Qué? ¿A eso no lo vaya a insertar Dentro? No, no, si este sí Dentro Ya lleva hasta la refresca Párese, hijo Déjalo, Mariela Además que la puede golpear Solo le voy a ayudar A levantarlo, Juan Levántase Levántese Miren Miren cómo ha tirado la trampa Yo lo voy a dejar Lo voy a dejar Venga, échame el brazo Venga, venga Venga, mi carmelita Venga Lo voy a dejar Hasta allá No lo vayas a dejar solo, Reña Porque ven con atado Va a quedar Y este no es rápido Y me empolvó. Gracias. Yo soy Marielita. Bien. Y hoy soy yo, Rene, amigo. ¿Cómo está mi amigo? Qué linda tía, esto. No me sale nada, mamá. Déjala pues, déjala Venga, pase, pase, venga Venga, lo voy a dejar a la casa Lo voy a dejar a la casa Llevame pues, Mariela No pues, Juan No, Marielita Míreme pues, míreme, míreme Cómo no, abra los ojos Soy yo, Rene, Rene Soy yo, no me acuerda pues Rene usted pues Rene, venga, échame el bravo, lo voy a llevar a la casa Llevame pues Llevame pues, lo voy a llevar a la casa Ay, pero Ay, no me lleve Lleva más para la villa El monte no me lleve Ay, hijo de puta, lo que faltaba Que no le momita del tipo de lunes No, Dios mío Estaré pagando Ay, mi No Va, una llena Ya tragado Vengase, vengase Ay, mi amor Deje, hombre Sí, me va a romper la camisa Hombre Me va a romper la camisa Ay, no te preocupes Te voy a mantener Sí, usted la va a mantener Pero con hambre Espera, espera, espera Ya estuvo, hombre Párense Y que tan feo le agarró, eh ¿A cuánto, hombre? Soy yo, Rene, Rene Yo, Rene, soy Rene Rene ¿Qué pasó, pues? Rene, pues ¿Y a quién está besando? Esta camisa está chupando, pues Venga, venga Diga, dígame el brazo Que todavía no todo Todo lejos Ah Pero, pero Espera, si se va a golpear Va a golpear Se golpeó, va a golpear Ay, no Ay, dame Voy a ver a mi novia Ah, voy a ver a mi novia Hasta valor, diga A ver a ver a mi novia Agarró Que vuelva Voy a ver a mi novia Ay, no aguanto No aguanto Mi costilla Ay Ay, siénteme Sí, ahí te has sentado Ay Mi amor Yo te amo también, mi amor Ay 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 Ush Sope Unos sopes le quieren parar Mira, Juan Amor, de mí Le quieren parar unos sopes Déjeme Ay Ay Yo quiero a mi novia Ay Ay Yo quiero besarlo Ay 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 Bueno, voy a llevar Bueno, voy a llevar este tío para acá ¿Vale? Ay 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 Sí, y yo también. Es bien bonita. ¿Y le gusta? Me encanta. A mí también. ¿A quién le gusta usted? No, a mí también me gusta que a usted le guste. Ah, gracias. Sí, gracias. Es bien bonita. Es bien bonita. Yo lo felicito. Ella me consiente. Igual que yo, yo lo cuido a usted. Gracias. A mí también, ella me consiente. Esa es hermosa, chelita, vieja Mariela. Ey, no puede ir. Usted no anda a bolo, va. Qué Mariela chula. Usted es por fregarme. Usted es el puro cachudo. ¿A dónde va a bañar ella? ¿Ah? ¿Dónde es? ¿De qué? A Mariela. ¿A usted la de Carmelo quiere estar? A Mariela linda. Ya la quiere ir a viajar al río igual que Carmelo. Ay, yo voy a agarrar maña de él. No, pues Juan, chica, no me eché el huelgo, pues. Ahora entiendo lo que es el día de ustedes aquel día que yo andaba a bolo. ¿De qué huelgo me está hablando, pues? Vamos. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos, chica. Vamos. 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 Vamos.